Y esta, y esta, y esta Ah no Ya viene a las 5 de la mañana Este video que es muy lindo Vamos Katy Ya nací en un pelito Y amado Pamplona corazón Salud, 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 salud Ya nací en un pelito En un pelito chiquito Me rodeaba mucho el cerro Y tan solo un caminito ¡Osy! ¿Eso que lo recuerdas? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Osito! ¡Ele, bolito! ¡Diguiti, bolito! Te quiero con el corazón, mi amor Pero algún día yo volveré Aunque te encuentre lejos de mí En la chiquita ya volveré ¡Cachoncita y saborrona! ¡Ele, choncita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Abo Junior! ¡Rico con Pujo! Me rodeaba muchos cerros Y tan solo un caminito ¡Claro! Y camina de arena, de arena Pero algún día yo volveré Allá en mi pueblito ¡Ai, ey, ey, ey! ¡Claro! ¡Claro, caminito! Y tan solo un caminito Mi pedito, mi pedito, mi pedito, te quedó mi corazón mismo, pero a ti yo volveré, a que te cuente dejo de mí, pero a chiquito yo volveré. Vamos Jairo, Santanita, para Jairo, Zaydi, para Zaydi y Samor Darwin. Vamos Jairo, Santanita, para Jairo, Santanita, para Jairo, Santanita, para Jairo. En un rincón de la tierra se ve un pueblito Frustrado y herido, si es que castigo por Dios Para que el pueblito ayúdalos por favor Que castigo por Dios para que el pueblito ayúdalos por favor Dame un prevenido, lucha por ti mismo Que mañana que brillara, te sientes felicidad Dame un prevenido, lucha por ti mismo Que mañana que brillara, te sientes felicidad Hola, mi amigo Juanchito Hola Juanchito, mi hija de Salvador Échame Vamos Paddy, su hermano La Bota, Estados Unidos De los rincón de la tierra se ve un pueblito Frustrado y herido, si es que castigo por Dios Para que el pueblito ayúdalos por favor Que castigo por Dios para que el pueblito ayúdalos por favor Dame un prevenido, lucha por ti mismo Que mañana que brillara, te sientes felicidad Tanto fue bebido, lucha por ti mismo Que mañana que brillara, te sientes felicidad Que mañana que brillara, te sientes felicidad El pueblo iba despertando El pueblo va despertando El día va amaneciendo Nos sabemos que antes haría Solo somos recuerdos Tristos amados recuerdos Nos sabemos que antes haría ¡Puero muerto! Pueblo muerto Pueblo muerto Para mi gran amigo Coulon, ahí en el cielo, Coulon en el cielo, vamos Yola Para Milagritos y William, un besito más de puro amor, puro amor Mira tu cuelo el macho, pero depende, la hora de ti le impede No comas más tu pobreza, si tu campo será verde Mis hijas eran roble, mis hijas eran roble, con paz, amor y trabajo Pueblo, pueblo, pueblo La gente de la curva, el diablo Otra vez Para William, mis amor, milagros, un mes más, un mes más de sufrimiento De lo que me ha que digo, de amor Para William, mis amor, milagros, mis amigos, mucho bonito Buenacito Y Buenacito La Chile, José Gárvez Vamos Juancito Vamos Tobe Vamos Margarita Te quiero tanto En tu silencio En tu silencio ¡Esa es! Estás en su sentido ¡Esa es! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! Y mi voz te reclam ¡Esto que sí! Vida, te quiero tanto, ven que me muero si no estás Vida, necesito, ven que me muero Vida, necesito Vida, necesito, ven que muero si no estás Vida, necesito, ven que me muero si no estás Vida, necesito, ven que me muero si no estás Vida, necesito Vida, necesito, ven que muero si no estás Vida, necesito, ven que muero si no estás Vida, necesito, ven que me muero si no estás Vida, necesito, ven que muero si no estás Vida, necesito, ven que muero si no estás Vida, necesito, ven que muero si no estás Ven que me muero si no estás Vida, necesito, ven que muero si no estás Ven que muero si no estás Vida, necesito, ven que muero si no estás Ven que muero si no estás